El pánico se ha posicionado por encima de la paz social en Nayarit debido a la alarmante noticia que surgió hace apenas unos días sobre el primer paciente contagiado de viruela del mono. Sin embargo, tras ser descartado por la autoridad y el sector salud luego de obtener un diagnóstico negativo, lo que ha quedado ahora es el rechazo social y la estigmatización de una persona señalada y mal vista por la sociedad. Es una cuestión de no alarmarnos, porque la verdad con la noticia que se generó hace tres, cuatro días, la población está alarmada, sin embargo, es importante mantener la calma. Efectivamente, hay un paciente que demandó atención médica con algunos síntomas, pero principalmente aclararles, los síntomas que trae el paciente no concuerdan con el diagnóstico de la viruela cínica. Sus datos personales, como nombre, domicilio, lugar de residencia, fueron exhibidos públicamente, lo cual creó un ambiente de fragilidad tanto para el paciente como para su círculo más cercano, quien ahora teme incluso acudir a sus citas médicas de control. Se tiene comunicación directa con el paciente, obviamente esta noticia generó mucha situación de caos y que la verdad les pedimos que nos ayuden a evitar este tipo de situaciones, porque incluso estigmatizaron a un paciente, el paciente ya no quiso acudir a su cita de control y con toda razón, porque en la prensa sale de edad, sale donde vive y todo eso pues es también respetar la secrecía y la ética profesional. No hay evolución, está estable, está muy bien el paciente, incluso ya no tiene ni siquiera ningún síntoma de los que se manifestó en ese momento. Cuando una persona expone información personal sin consentimiento, se puede incurrir en un delito y tener consecuencias legales y económicas, debido a que esto se puede prestar al robo de identidad, los daños patrimoniales, el uso indebido de información personal y también el robo o acceso no autorizado a datos personales, así como daño a la imagen pública y privada. Pero, ¿hasta dónde es el límite de informar y dónde comienza a afectar la libertad de expresión? Con una edición de Kenia Alvarado, Alberto Cardona. Un Buenas Noticias.